La falsa denuncia en Colombia se ha convertido en un grave problema para muchos ciudadanos que aseguran fueron víctimas de esta práctica. Me perdió todo, como mis hijos, mis esposas, mis hermanos. Les mostraremos varios casos de personas que señalan fueron denunciadas con falsos testimonios ante las autoridades, afectando su vida, y terminaron en la cárcel. Una falsa denuncia y que se quedó uno sorprendido en Colombia. ¿Cómo le hacen caso solamente a lo que la mujer diga? Eso fue lo que me sucedió en mi caso. La falsa denuncia es un delito estipulado en el Código Penal. Pero, ¿por qué muchas denuncias falsas se interponen cada año en Colombia y no hay mayores consecuencias para quienes las formulan? Cada que en un proceso judicial se logre determinar que el dicho del denunciante era completamente falso, el Estado se encuentra obligado a ahora investigar a aquel que accionó. La institución de la fiscalía no cuenta con los recursos suficientes para poder llevar a cabo de manera completa y plena su labor. Para muchos, las autoridades deberían hacer cumplir la ley y actuar contra quienes cometen este tipo de delitos. Es un delito que poco se investiga y del cual yo personalmente no conozco resultados. Conozco personas que han denunciado, pero no conozco condenados por ese delito. ¿Será que las personas señaladas de haber acusado falsamente a quienes aseguran son sus víctimas responden ante las autoridades? Buenas noches. Todo el mundo lo ha experimentado en algún momento de su vida, muchas veces en la infancia. Ser acusado de hacer algo malo que uno no hizo. Para un niño la consecuencia puede ser un castigo. ¿Pero qué sucede cuando un adulto acusa ante las autoridades a una persona inocente de un delito grave? La justicia no es capaz de detectar que es una falsa denuncia y la persona inocente termina en la cárcel. La vida de esa persona inocente queda arruinada. Es así de sencillo. Muchas veces pierde su familia, su trabajo, incluso su dignidad. Esta noche ustedes conocerán varios casos de colombianos que aseguran ser víctimas de falsas acusaciones. Uno de esos casos ocurrió en Medellín, donde un hombre señala que fue acusado de tener supuestos actos sexuales con su propia hija, menor de 14 años. Lo que sucedió después ilustra, según él, cómo un sistema de justicia fue incapaz de determinar la verdad y cómo se desmoronó la vida de un hombre inocente. Así comienza la investigación de Juan Carlos Villani. Un daño moral, ético, mancharle un buen nombre. Todo el tiempo que perdí de trabajo, el daño que le hicieron a mi familia, a mi esposa, a mi hijo pequeño, a mi madre. Es Diego Giraldo, un hombre de 41 años, que relata cómo, según él, una falsa denuncia destruyó su vida al ser señalado como el abusador de una de sus propias hijas de cuatro años. ¿Pero qué hay detrás de esta historia? Todo comenzó cuando Diego conoció a Marta Cecilia Upegui, con quien vivió varios años en la ciudad de Itagüí, en Antioquia. A ella la conocí en el año 97. Tuve una relación con ella, fuimos novios y luego nos fuimos a convivir juntos. Tuvimos dos hijas. Nosotros convivimos durante 11 años. Diego se dedicaba a la instalación de sonido para carros y su pareja Marta, según él, era ama de casa. Era un lugar muy bonito, nos entendíamos muy bien, muy buena vocación para las niñas y todo. Pero relata Diego que cuando sus hijas tenían 7 y 4 años, llegó un momento económico difícil en la relación con su pareja. Y para 2008... Tomamos la decisión de dejarnos, de parar ahí más bien ella y yo, y seguir la relación únicamente como por las niñas. Diego asegura que meses después conoció a otra mujer, Lucero López García, una estilista que era vecina y trabajaba cerca de su casa. Él me llamaba, qué queríamos hacer, que si nos podíamos ver, y yo ya lo tenía en serio la relación. Diego asegura que seguía viendo a sus hijas y en ocasiones salía a pasear con ellas y su nueva pareja, pero había un problema. Para Diego, esa aparente indiferencia de su expareja al separarse, parecía no ser tan real, porque comenzó a mostrar, según él, signos de rabia. A raíz de eso, empezó a envenenar a las niñas, entonces ya me la estaba poniendo como en contra. Cada que se veían conmigo, ya era un problema con la pareja mía. Para mediados de 2008, Diego estaba sin trabajo y asegura que su expareja le interpuso una demanda por inasistencia alimentaria de sus dos hijas, cuando se enteró que se iba a casar con su nueva pareja. Pero él logró un acuerdo. Como la situación económica de Diego no era buena, para 2009, relata que luego de buscar trabajo sin éxito, le ofrecieron viajar a España a trabajar y aceptó. Pero antes de irse, según él, en septiembre de 2009, fue a la fiscalía de Itagüí para verificar si la demanda por alimentos le impedía salir del país. Para no que fueran a creer que yo me iba a volar o iba a ir la responsabilidad mía aquí en Colombia con las niñas. Y según Diego, quedó estupefacto cuando recibió una noticia. Cuando estábamos mirando, para darme la información, nos encontramos con esa denuncia de que yo había abusado de la hija menor mía. Yo me quedé frío, o sea, ¿en qué momento? Entonces ya la secretaría me empezó a dar la información de que me montaba una demanda, me mencionó la mamá de la niña. ¿Y esos actos sexuales supuestamente habían ocurrido cuándo? En el primer semestre del año 2009. Y era insólito porque yo con ella ya no vivía, yo me sé, para ella en el 2008. Una vez las autoridades conocieron la denuncia por los actos sexuales con menor de 14 años contra Diego, que su expareja asegura ocurrieron seis meses antes. La niña fue sometida a varios exámenes. Marcela Gallego es la abogada de Diego Giraldo. El médico legista determinó que no había ninguna lesión, que no había ningún indicio que determinara que efectivamente había habido algún acceso o algún tocamiento. Pero Diego no iba a librarse tan fácilmente de la denuncia. Y días después, según él, la niña le reveló a un médico legista que su papá le tocaba la vagina y los senos, testimonio que para Diego Giraldo y su defensa fue inducido por su expareja Marta Opegui. Esa prueba no tuvo ninguna otra prueba que la corroborara ni que la sustentara. Las denuncias por abuso sexual con menores de edad en Colombia deben ser tomadas en serio y se les da mucha credibilidad, incluso cuando las pruebas son debatibles y cuestionables. Por eso Diego estaba contra las cuerdas, pues con esa prueba y con el testimonio de la madre de la niña, era suficiente para que fuera acusado. Varios meses después, la Fiscalía lo llamó a una audiencia donde le imputaron el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, cargo que él no aceptó. Sin embargo, le permitieron seguir en libertad mientras el caso continuaba. El señor fiscal antes se dio por mí y le dijo a la jueza que no veía la necesidad de que yo, que me detuviera, porque el señor se dio cuenta de la demanda y él personalmente se ha presentado y nos ha recibido la cantidad de llamadas que le hemos hecho. Ahí comenzó el drama para Diego. Según él, perdió su trabajo y comenzó a ser visto como un abusador. Su imagen quedó por el suelo y entró en depresión. Fue un daño psicológico y algo, pues, muy duro de superar. Diego, ¿cómo fueron esos años de proceso, asistiendo aquí a instalaciones judiciales, citaciones, audiencias? ¿Cómo fue todo eso? No, eso fue muy duro. No tener que llegar ahí, acá a estas puertas y saber que lo iban a procesar por un delito que uno no hizo. El tiempo comenzó a pasar y Diego estaba confiado en que iba a ser declarado inocente porque creía que tenía forma de demostrarlo. Uno de sus argumentos era el testimonio de su hija mayor, quien según él ya tenía 18 años y para finales de 2019 contó algo muy importante en medio del proceso. El papá tenía una muy buena relación con la hermanita, que nunca había sucedido eso por lo que me están acusando. A pesar de eso, en julio de 2020, en una nueva audiencia virtual, el juzgado segundo penal del circuito de Itagüí decidió condenarlo. Fusieron 12 años de cárcel y dos meses. Diego estaba devastado. Asegura que con la condena, mucha gente lo señaló como un abusador de menores y su imagen ante su familia y amigos se destruyó. Margarita Cadavid es su mamá. El sufrimiento fue mucho porque yo lloraba mucho a solas, yo no demostraba nada. Él toda la vida va a cargar con ese lastre de que la gente lo tenga como un abusador. Y más en este caso, digamos que es mucho más grave por el hecho de ser su hija. Diego estaba desesperado, completamente decepcionado con la justicia de Colombia y tomó una decisión polémica. Ya me puse a pensar, bueno, yo soy inocente, o sea, yo por qué tengo que ir a pagar lo que no hice. Entonces tomamos la decisión de cómo desaparecerle, de irme por una parte donde nadie supiera. A partir de ese momento, Diego ante los ojos de la justicia era prófugo. Pero después de estar escondido por un tiempo, su abogada Marcela Gallego decidió apelar la decisión del juzgado, es decir, interponer un recurso para que se revisara la sentencia en contra de Diego y esto ante una instancia superior, en este caso, el Tribunal Superior de Medellín. Más de un año pasó y Diego seguía escondido con la esperanza de que la justicia, al revisar su caso, descubriera lo que para él era la verdad. ¿Por qué cree Diego que su expareja le puso esta denuncia donde usted al parecer cometió este delito de actos sexuales con menor de 14 años, pero además era su propia hija? Cuando ella se dio cuenta que ella había conseguido a otra persona en mi vida, ella nos comenzó a hacer como una idea imposible. Y en una ocasión se atrevió a decir que si yo no era ella o no iba a descansar hasta deme en la cárcel o deme muerta. Finalmente, el día de la decisión llegó. El 7 de diciembre del año 2022, el Tribunal Superior de la Ciudad de Medellín en su sala de decisión penal decidió absolver y revocar la decisión de primera instancia en contra de Diego Giraldo por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Y a partir de ese momento también se ordenó la cancelación inmediata de su orden de captura. Séptimo día tuvo acceso a la decisión donde el tribunal explica que existe una duda razonable respecto a la espontaneidad del relato dado en la entrevista y en la veracidad de lo narrado por la menor. En cuanto al testimonio de la señora Upegui, el tribunal afirma que algunos datos le permiten restarle valor su asorio, impidiendo tenerlo como suficiente para proferir juicio de reproche contra Diego Andrés Giraldo. El discurso que la niña estaba diciendo no era acorde a la realidad, sino que era un discurso elaborado y manipulado. Adicionalmente, el tribunal dice que en el contrainterrogatorio a Marta Cecilia Upegui afirmó que continuó sosteniendo relaciones sexuales con Diego Giraldo y solo cuando éste dio por terminada la convivencia porque se fue a vivir con una vecina con quien luego se casó, la señora Upegui formuló la denuncia, lo que no resulta tan normal y permite la hipótesis de que se trató de una retaliación suya. Adicionalmente, para el tribunal resultó extraño que si en verdad el abuso hubiera tenido ocurrencia, ¿por qué la madre de la niña le permitía visitar a su padre? Diego Giraldo volvió a vivir. El fallo y la decisión del tribunal lo llenaron de emoción. Eso fue una noticia de las que uno pues espera en la vida, de algo que cuando uno dice que es mentira pues tiene que salir a hablar de la verdad, ¿cierto? Sí, claro, eso fue felicidad absoluta tanto en uno como en mi familia, mi esposa, mi mamá que ella estuvo muy afectada con el asunto, mis hermanas. Eso fue una felicidad muy grande. Mi alegría fue llorar porque no lo creía y porque me cogieron de sorpresa. Pues ya eso se convirtió la alegría en llanto y llanto en alegría. Abogada, ¿estamos frente a un caso típico de falsa denuncia? Sí, hay una falsa denuncia, pero que ya serán las autoridades las que tienen que determinar cuáles son los hechos y ya proceder a las condenas que sean necesarias. La falsa denuncia en Colombia es un delito que está tipificado en el Código Penal. En su artículo 435 y en el artículo 436 explica que El que bajo juramento denuncia a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte incurrirá en prisión de 64 a 144 meses y multa de 2.66 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, una pena entre 5 y 12 años. Pero en Colombia, a diferencia de otros países, parece que denunciar falsamente como según la defensa de Diego Giraldo lo hizo Marta Upegui no trae mayores consecuencias. Santiago Tres Palacios, abogado experto en este tipo de denuncias. Muchas veces cuando la sentencia se define que hubo una falsa denuncia y que nada de lo ocurrido en verdad aconteció, pues eso queda así y no se investiga ni se persigue. Entonces hay una cierta impunidad alrededor de quienes utilizan la denuncia como un mecanismo de retalización o venganza. A pesar de todas las afectaciones a su buen nombre, Diego asegura que no va a interponer ninguna acción en contra de su expareja Marta Cecilia Upegui. Más por mis hijas, por no dañarle la vida a mis hijas porque, pues bueno o malo, pues ellas no escogieron la mamá que les toca, pues un hijo nunca escogió los padres que les va a tocar, tampoco tuvieron la culpa de lo que ella hizo. Relata Diego Giraldo que recuperó la relación con su hija. Aún cuando su ex esposa Marta Upegui no lo reconoció, Diego afirma que su hija cree en su inocencia y en el fallo que lo exonera de toda culpa. Cuando regresemos ustedes sabrán si hay algún tipo de sanción contra esta mujer y qué responderá. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral falsas denuncias. Regresamos. Yo miré que iba bajando un carrito y se quedaba mirándome y miraba un papel. Cuando se bajó fue un señor de la CIGIN se me presentó me leyó los derechos y me esposó y delante de todos y para el carro. Cuando una mujer denuncia ante las autoridades a un hombre por cualquier agresión sexual es el deber de las autoridades escuchar, exigir pruebas e investigar. Nadie puede negar que abundan los casos de violaciones y abusos contra mujeres. Fuentes consultadas por Séptimo Día afirman que hay un número preocupante de denuncias que nacen no de hechos reales sino de aparentes venganzas con un solo propósito hacerle daño a alguien que no es culpable de lo que se le acusa. El siguiente caso ocurrió aquí en Bogotá una adolescente señaló ante las autoridades a un hombre que según ella la había violado y embarazado. La fiscalía inició un proceso en contra del señalado abusador pero con el tiempo y gracias a las evidencias se dieron cuenta de que esta persona era inocente. Así continúa la investigación de Juan Carlos Villar. Me perdió todo como las cosas materiales como familia mis hijos mis esposas mis hermanos pues usted sabe que uno queda con una pata ya y con la otra pata acá. Es Luis Alejandro González un hombre de 45 años sin antecedentes judiciales quien se dedica a la construcción tenía una esposa con quien tuvo dos hijos era buen padre y esposo no se metía con nadie y asegura que un día su vida cambió cuando fue acusado por algo que según él no hizo. su dramática historia comenzó según él en 2011 cuando vivía con sus dos hijos pequeños en un apartamento en la misma casa pero en otro piso vivía un hermano suyo con sus sobrinos quienes a veces jugaban en la casa y pasaban a su apartamento y en ocasiones invitaban a unas amigas entre ellas una niña de 12 años. En el transcurso del tiempo ellos me saludaban yo las saludaba pero solo el saludo y nada más. Relata Luis que el 10 de diciembre de 2013 cuando estaba en su apartamento ubicado en el tercer piso de su casa donde viven otras familias llegó esta muchacha la mamá de la muchacha llegó golpeando así como bruscamente y preguntando por mí. Rápidamente Luis quien estaba descansando se vistió y abrió su puerta. Cuando la señora llegó toda brusca a agredirme y ahí fue que me enteré de los hechos. ella llegó y me dijo que yo le había dañado a la hija que le había abusado a la hija que la había violado a la hija y yo le dije pero yo no hice nada de eso entonces me dijo que sí que sí se me lanzó agresivamente a joderme con una navaja que ella traía y venía con el esposo. Relata que en ese momento los padres de la menor le reclamaron porque ella había quedado embarazada producto del supuesto abuso que había ocurrido seis meses atrás y por eso hubo una fuerte discusión su esposa e hijos estaban presentes y no entendían por qué lo estaban acusando de semejante delito. ¿Y su esposa en ese momento qué decía al escuchar esa acusación contra usted tan grave? Ella quedó como en show no decía nada y yo simplemente le dije amor llame a la policía. minutos después una patrulla de la policía llegó y frenó la agresión contra Luis y de acuerdo con él se lo llevaron para evitar que la discusión siguiera. Según Luis fue llevado a un CAI y horas más tarde trasladado en un camión de la policía hasta la URI de Puente Aranda. Nos quitaron hasta los zapatos o nos pegaron la tracada entre el camión. Y Luis relata que al día siguiente fue dejado en libertad porque no había una denuncia en su contra. Simplemente eso andaba en mi cabeza que como ellos de pronto ya se habían dado de cuenta entonces quitaron eso y ya pasaba como así pero como yo ya yo no había sabido nada. Lo que no sabía Luis era que ese mismo día el 11 de diciembre de 2013 los padres de la menor interpusieron la denuncia contra él en la fiscalía. A partir de ese momento Luis ya era un hombre fichado por las autoridades. Días después a la joven le practicaron un aborto y el feto quedó en cadena de custodia para la investigación que estaba comenzando. En febrero de ese año del feto sacaron una muestra de ADN porque sabían que en la investigación podría ser cotejada con el ADN de Luis y determinar si era el papá o no pero eso se demoraría. Pasaron tres meses y Luis Alejandro siguió su vida trabajando en construcción pero para finales de mayo de 2014 estaba terminando una obra en su barrio cuando de repente yo miré que iba bajando un carrito y se quedaba mirándome y miraba un papel cuando se bajó un señor de la Sijín se me presentó me leyó los derechos y me esposó y delante de todos y para el carro. ¿Pero cuál motivo era? Por el delito sexual entonces me dijo que yo estaba denunciado por delito sexual me estaban buscando por me capturar. En ese momento Luis estaba confundido pero hizo memoria y recordó el incidente en su casa en diciembre pasado. Pensé que eso lo investigaban a uno venían a la casa y buscaban pruebas o algo. Luis fue trasladado a la URI de Puente Aranda nuevamente y al día siguiente fue llevado a audiencia donde fue acusado del delito de acceso carnal violento agravado. Los hechos que le relató esta joven a las autoridades dan cuenta de que ese día donde supuestamente ocurrieron los hechos ella llegó hasta esta casa que era donde vivía don Luis en ese momento y la puerta se encontraba abierta y ella por eso ingresó hasta uno de los apartamentos y ahí fue cuando él según la versión de la joven aprovechó para accederla sexualmente. Para ese momento según Julio César Galindo abogado de Luis la única evidencia era el testimonio de la joven. La narración de la menor versus la narración del procesador. Allí comenzó para Luis el infierno relata que estando detenido le robaron sus pertenencias y permaneció varias noches encerrado padeciendo humillaciones y malos tratos en una celda donde había decenas de peligrosos criminales. Uno no puede dormir en el pensamiento segundo que todo el frío tan barraco. Un mes después de su detención algo sucedió que le dio esperanzas le sacaron una muestra de ADN a la joven y en agosto le tomaron una muestra a él pero los resultados se iban a demorar. en febrero de 2015 Luis Alejandro fue trasladado a la cárcel modelo de Bogotá donde vivió otro calvario porque fue enviado al patio de los abusadores. Se ubicaron donde me tenía que hospedar el hotel mío es carretera que llamamos nosotros la carretera es el pasillo al frente de las habitaciones ahí no me tocó acomodarme. Luis pasó así varios meses a la espera de los resultados de las pruebas de ADN que para él eran su esperanza pues estaba convencido que arrojarían que él no era el abusador de la joven. Sin embargo aún sin conocer el resultado en junio de 2015 se desarrolló la audiencia de sentencia allí el juez penal séptimo con funciones de conocimiento Osvaldo Mojica Quintero decidió imponiéndose a Luis Alejandro González Verdugo una pena de 192 meses de prisión como autor responsable del acceso carnal violento agravado. Es decir una condena de 16 años de cárcel. Se me cayó el mundo de encima por algo de que uno no dice nada y yo no entiendo por qué no averiguan primero para después condenarlo a unos Luis Alejandro decidió apelar la decisión del juez pero el 2 de diciembre del mismo año 2015 la condena fue ratificada y Luis pensó que ya no había nada que hacer y su esposa lo dejó. Ella escuchó la palabra de 16 años ella ya estaba metida como en otro mundo ella no ya no quiso saber más de mí eso es como cuando uno se muere uno en los primeros días primeros meses ahí está ahí está pero después queda como una tumba olvidada así mismo me pasó a mí. Luis llevaba tres años en la cárcel había perdido todo su esposa su trabajo y su dignidad pero un día algo sucedió conoció a Milena Farigua abogada del proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán quien visitaba algunas cárceles con el fin de ayudar a detenidos inocentes como él. Fue un caso que nos llamó mucho la atención especialmente por la prueba genética que digamos que es una prueba científica que es muy difícil de controvertir. Luego de conocer su caso lo asumió y descubrió que los resultados de las pruebas de ADN sí habían llegado y eran negativos es decir Luis no era el padre de ese feto pero esos resultados no habían sido tenidos en cuenta por la fiscalía y por eso radicó una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia el 16 de agosto de 2017. Fue necesario hacer un derecho de petición formal porque ni siquiera al señor Luis Alejandro le querían hacer entrega de esa prueba Luis volvió a la vida y confiaba en que ahora sí su inocencia iba a ser demostrada la Corte Suprema comenzó a analizar el caso y cuatro años y medio después de estar preso el 27 de febrero de 2019 en audiencia la Corte falló y decidió dejar sin valor las sentencias previas que condenaban a Luis al considerar que la Fiscalía ocultó el resultado de las pruebas de ADN y ordenaron su libertad. Ya volví otra vez ya me toca hacerme a mis cosas hacerme la idea de que ya no voy a ir por allá más. Pero la Corte decidió que había que volver atrás para que se presentaran las pruebas que no se habían presentado en su momento y que un juez de conocimiento distinto al de la primera instancia las evaluara para un nuevo juicio. El 2 de febrero de 2022 se llevó a cabo el juicio oral y fue llamada la joven que ya era mayor de edad. ¿Usted el día de hoy jura decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir a continuación? Lo juro. Para que ratificara lo dicho en la denuncia que instauró su papá en 2013. Entró al segundo piso en la habitación de la mano izquierda se encontraba el señor Luis Alejandro Verdugo que estaba acostado en la cama de Yus. Yo le pregunté que si Julieta estaba me dijo que no estaba y me devuelvo cuando yo me estoy devolviendo y me coge por la parte de atrás y me bota el piso. En ese momento él hace carnalmente de mí. En esa audiencia también se presentaron como evidencia las pruebas de ADN que desmintieron la versión de la joven y ante esa evidencia y aunque ella entregó su testimonio bajo juramento que se infiere de ello que la víctima falta la verdad frente a lo que posiblemente ocurrió creándose una duda insuperable sobre la responsabilidad del procesado en los hechos ilícitos ya conocidos. El juez no le creyó. Por eso en una nueva audiencia del primero de febrero de 2023 Luis Alejandro fue absuelto de toda responsabilidad. Para ese momento el defensor de Luis era Julio César Galindo abogado penalista. ¿Estamos en este caso abogado claramente frente a un caso de una falsa denuncia? Sin duda fue una denuncia falsa. Por alguna razón que todavía es un incógnito para nosotros decidió denunciar al tío de una amiga de ella. Debido a ese testimonio de la joven asegura Luis Alejandro que su vida fue arruinada y él quien se siente víctima cree que tiene todos los elementos para iniciar una acción contra ella y sus padres pero ha decidido no hacerlo. Yo no soy malo ya lo que pasó creo que pasó lo único que hay que ya lo que perdí perdido está. Séptimo día llamó varias veces a la joven para conocer que responde frente a los posibles daños ocasionados a Luis Alejandro pero no quiso aceptar una entrevista. Hoy ella está libre pero Luis a sus 45 años está tratando de comenzar de nuevo. Con esa reputación que me gané yo que se me dañó toda mi vida se me dañó hasta el trabajo ya uno es muy difícil conseguir trabajo ni por empresa porque donde vaya yo tengo antecedentes y más por delito sexual. Luis sigue trabajando en construcción y hoy tiene la esperanza de que su caso sirva como enseñanza para que el Estado colombiano aplique la ley en casos como el suyo donde se logró demostrar que era inocente y fue víctima de lo que para él fue una falsa denuncia. Cuando regresemos conocerán un caso de un hombre que asegura fue víctima de una falsa denuncia y hoy está pagando un alto precio. Ya regresamos. Le pidió mucho a Dios y Dios ha visto... Él sufrió a tu padre ¿Qué ha pasado? El caso que verán a continuación según abogados expertos es común. Un hombre fue señalado por haber tocado a su hija menor de edad, fue detenido y judicializado y a pesar de las debatibles pruebas contra él y que su denunciante admitió que se había equivocado sigue encarcelado y asegura que está viviendo un infierno. Estos casos según expertos son el claro reflejo de que cualquier persona aún sin tener sólidas evidencias puede acusar a otra falsamente. Al final cuando la vida de la persona inocente fue arruinada son pocos los que pagan algún castigo por haber hecho falsas denuncias. Así finaliza la investigación de Juan Carlos Villani. Le pidió mucho a Dios y Dios ha visto que me ha pasado. ¿Qué ha pasado? Daniel Alexander Aguirre Moscote es un joven de 26 años que fue denunciado en la fiscalía el 31 de marzo de 2022 por haber supuestamente tocado indebidamente a su propia hija de cuatro años. Él sufrió bastante. Mi madre sufrió bastante también. A su corta edad Daniel tiene dos hijas. Es un joven que ha trabajado en varios empleos y como domiciliario y nunca había tenido problemas con la ley. pero el 31 de marzo de 2022 cuando estaba en su casa en Río Hacha y se encontraba en esta habitación con su hija menor algo ocurrió. Yo escucho a la puerta o sea que era mi esposa al momento veo que es Luis Ángel mi cuñado. Yo llego y yo a Daniel en bóxer y está la niña o sea en una posición o sea como tocándole esas partes íntimas en el momento donde yo vengo y yo me alerto. En ese momento afuera de la casa había una reunión familiar y Luis el cuñado de Daniel muy preocupado les dio aviso. Digo así allá está Daniel con la niña tocándole su parte íntima la gente estaba muy furiosa. La hermana de Luis es Alexandra Puchaina de 36 años pareja de Daniel y madre de la niña. Daniel en ese momento no me decía nada la gente las multitudes me decían tantas cosas que yo me llené de ira pues todo pasó tan rápido. Todo era confusión y Daniel él les explicó que en realidad estaba aplicándole un medicamento a su hija que tenía una infección en sus partes íntimas. Yo estoy revisando a la niña pero ella no ella no me quiere a mí ella cree las palabras del hermano que yo estoy abusando de mi hija donde no es así. El día de los hechos mientras todo era confusión aquí en la casa donde se encontraban Daniel Alexander y su esposa Alexandra lo que nos cuentan es que algunos de los vecinos de este que es el barrio La Cosecha aquí en la ciudad de Río Hacha llegaron hasta aquí hasta este lugar armados algunos con palos y con piedras con la intención de hacer justicia con su propia mano lo que nos dicen es que en ese momento llegó una patrulla de la policía y se llevaron detenido a Daniel Alexander. Minutos después Alexandra fue llevada al hospital para que le practicaran un examen a su hija. José Eduardo Jiménez abogado penalista y defensor de Daniel Ese dictamen establece inicialmente en sus conclusiones que no existe lesiones ni fisura el imen está íntegro Luego del primer examen según el abogado le hicieron otra valoración a la niña y una entrevista y allí le encontraron una diminuta fisura en su vagina y es debido a esa fisura que la fiscalía considera que sí pudo haber existido algún abuso lo que justificaría su detención Horas más tarde Alexandra fue llevada a una sede de la fiscalía para interponer la respectiva denuncia contra Daniel Solo me dejé llevar del agente de los policías porque estaba bajo prisión Al día siguiente Daniel fue presentado en audiencia donde legalizaron su captura y le imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años Horas más tarde a Daniel le dictaron medida de aseguramiento y fue llevado a la estación de policía de Riohacha La noticia La noticia se publicó en varios medios locales donde se mostró su fotografía Alexandra asegura que estaba confundida y solo al día siguiente pudo entender lo que en realidad había pasado con su hija y le contó a su hermano La niña estaba en un tratamiento me dijo si tú me hubieses dicho nada esto hubiese pasado el tratamiento de la hija de Alexandra y Daniel llevaba varios años y todos los días había que aplicarle una crema en sus partes íntimas labor que hacía cualquiera de los dos padres Pero ya era tarde Daniel había sido judicializado y señalado por la fiscalía como el abusador de su propia hija Para los primeros días de abril de 2022 según Daniel Estaba dando golpes estaba asustado pensé que me iban a matar Algo común cuando en estos lugares se enteran que hay un señalado abusador entre ellos Días después y en medio de las golpizas según Daniel fue sometido a vejámenes que le destruyeron su dignidad estando en una celda de la estación de policía de Riohacha Uno de los presos viene me arrodilla me humilla y me amenaza y me pone a hacer cosa oral Otro preso viene y me dice te voy a grabar para que todo el mundo lo vea y para humillarte El video en pocos minutos se hizo viral en Riohacha lo que acabó de enlodar su imagen Daniel un hombre que evidentemente no había cometido ninguna agresión sexual contra su hija estaba destrozado y horas más tarde fue trasladado a otra estación de policía donde permanece hasta hoy Damián Mejía es el otro abogado de Daniel Abogado ¿en algún momento han llamado a la señora Alexandra la mamá de la niña al hermano de ella a una nueva entrevista a una nueva declaración para que ellos cuenten lo que ahora nos han contado a nosotros? Ellos tienen en su poder las nuevas entrevistas que ellos dieron pero las dieron con un investigador particular él recaudó esas entrevistas y nosotros se las hicimos llegar a la fiscalía pero no han sido tomadas en cuenta A su corta edad Daniel Alexander cree que lo perdió todo su trabajo su dignidad y fue señalado como el abusador de su propia hija y como si fuera poco perdió a su esposa Si tú quieres terminar esta relación de seis años es tu decisión Creo en su inocencia Le pido perdón por todo lo que él pasó vivió Pido perdón por ser el papá de mis hijas porque sinceramente era una relación muy bonita ¿Tú le pedirías perdón a él? Claro que sí Le pediría perdón por todo lo que ha pasado él mi familia también se sienta penada A diferencia de los dos casos anteriores donde al parecer había una motivación de las denunciantes para acusar a otras personas de delitos que no cometieron para la defensa de Daniel él no fue víctima de una falsa denuncia o acusación sino de una equivocada interpretación de su cuñado Luis Ángel y su expareja Alexandra Pero a diferencia del caso anterior en Bogotá donde Luis Alejandro que fue enviado a la cárcel y luego quedó en libertad Daniel lleva un año detenido padeciendo un verdadero calvario al estar siendo acusado de un delito que según él y sus propios acusadores su cuñado y su expareja no cometió Yo espero que la ley entienda que todo esto fue una confusión una confusión que yo lo que estaba haciendo como todo padre puede revisar a su hija ¿Recuerdan el caso de Diego Giraldo en Medellín que fue denunciado por su expareja Marta Upegui por haber supuestamente abusado de su propia hija y luego de haber sido condenado el Tribunal Superior de Medellín lo absolvió? Ella hasta el momento no ha recibido ninguna sanción Séptimo día llamó varias veces a Marta Upegui para conocer su versión sobre este caso pero no respondió nuestras llamadas Sistema Correo de Voz Lo mismo ocurrió en el segundo caso en Bogotá donde Luis Alejandro González fue acusado por una joven que en su momento tenía 14 años de haberla violado y embarazado pero una prueba de ADN demostró que eso no era cierto Contra ella no se ha abierto ningún proceso En este último caso lo más probable es que Alexandra Puchaina y su hermano Luis Ángel quienes acusaron equivocadamente a Daniel Aguirre en Río Hacha por haber supuestamente tocado a su hija de acuerdo con ellos no han sido escuchados para tener en cuenta su entrevista en el proceso Según las autoridades desde 2018 hasta lo que va de 2023 se han presentado 3.321 casos de falsas denuncias de las cuales solo en 18 casos se han emitido condenas contra esos denunciantes de cada 100 casos que se determinan de falsa denuncia solo el 8% se compulsa copia para que se inicie investigación formal y se condene a esos colombianos que han faltado a la verdad Es el representante de la Cámara Julio César Triana quien asegura que en muchas ocasiones se presentan casos de falsas denuncias porque no hay un temor a ser judicializados Creo que el aparato judicial en Colombia debe hacer mucha más publicidad y demostrarle a los colombianos que quien incurre en falsa denuncia tendrá el riesgo de ir a la cárcel Para la abogada Milena Farigua es probable que algunos casos no sean bien investigados La institución de la fiscalía no cuenta con los recursos suficientes para poder llevar a cabo de manera completa y plena su labor Para el exfiscal general de la nación Guillermo Mendoza Diago La manera más eficiente como un factor de disuasión es precisamente que eso produzca efectos penales y que resulte sentenciado o mejor condenado quien incurre en ese tipo de comportamiento Mientras la justicia no tenga la verdadera capacidad para detectar cuando alguien hace una falsa denuncia Muy probablemente las falsas acusaciones o denuncias se seguirán presentando Aunque existe el delito de falsa denuncia y hay muchos colombianos que se consideran víctimas de él no son muchas las personas en la cárcel por este delito Es claro que hace falta que se apliquen más los castigos que realmente están en el código penal Así cuando alguien tenga intenciones de denunciar a una persona inocente por un delito que no cometió lo piense dos veces Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo en Séptimo Día Hola soy Laura Incapié y desde aquí desde la isla de San Andrés los espero el próximo domingo con una historia que ustedes ya conocen el crimen de María Mercedes Géneco Nuevas revelaciones Cuando hay un asesinato tan repentino es lógico concluir que la persona involucrada tiene secretos Detalles inéditos Tenemos cúmulo de evidencias que dan cuenta que al parecer el señor Géneco Valencia es quien habría asesinado a María Mercedes Una férrea defensa ¿Usted abogado está convencido de la inocencia de su cliente José Manuel Géneco? Totalmente Veo mucha especulación en la teoría del caso planteada por la fiscalía mucha prueba indiciaria mal construida Y el dosier exclusivo de un juicio que se ha tardado en iniciar Procesado señor José Manuel Géneco Valencia de forma irrespetuosa se niega a cumplir la orden del empacho En esta tercera entrega de Séptimo Día sobre el crimen de María Mercedes viajamos hasta San Andrés y en la cárcel de la isla entrevistamos de nuevo al imputado en este caso ¿Qué respondió? Que están totalmente equivocados Los espero el próximo domingo Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla También me pueden escribir a mí la dirección también aparece en la pantalla Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol Gracias por acompañarnos Nos vemos aquí el próximo domingo el séptimo día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!